¿Qué rollo amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo todo bien, todo cool, todo chévere. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de este video podcast Desafío a ser millonario. El libro del día de hoy es Creatividad y Resolución de Problemas por Brian Tracy. Creo que no requiere mayor presentación de qué se trata este libro. Este libro es parte de un convenio de libros que se llama La Biblioteca del Éxito. Pero bueno, ya sin más, comencemos. Primero, tu capacidad para hacer frente a las dificultades y resolver problemas determinará más que ninguna otra cosa todo lo que sucede en tu carrera. Una persona con pobres habilidades de pensamiento creativo va a quedar relegada a trabajar para aquellas que tengan habilidades de pensamiento creativo mejor desarrolladas. Pero la creatividad, la buena noticia es que es una habilidad que puede aprenderse y desarrollarse con la práctica. De hecho, la gran mayoría de las personas usan un poco pensamiento creativo y están atrapadas en una zona de confort en la que se esfuerzan por mantener una coherencia con lo que han hecho o dicho en el pasado. Bien, dice una frase en el libro, una consistencia necia es el duende de las mentes pequeñas. Ahora, todo el mundo es creativo, pero es una característica natural y espontánea de las personas positivas con alta autoestima. Por eso, las empresas que crean un ambiente de trabajo positivo reciben un flujo constante de ideas de todo el personal. Y hay tres factores que determinan tu creatividad. El primero son tus experiencias pasadas. Lo que te haya sucedido en el pasado tiene un efecto importante en qué tan creativo eres en el presente. El segundo factor que determina tu creatividad es tu situación actual. Primero, tienes que hacerte las siguientes preguntas. Primero, hay un montón de estímulo para nuevas ideas en tu lugar de trabajo. Segundo, la gente se ríe en compañía y se involucra en la discusión de las ideas o tus ideas son ridiculizadas y criticadas. Y el tercer factor que determina tu creatividad es tu autoimagen. Aquí te tienes que preguntar, ¿te consideras una persona creativa? ¿Te ves muy creativo o no te ves creativo? Ahora, aquí es donde entra en juego el juego interior. Primero, imagina que no hay una meta que no puedas lograr mediante el desarrollo de ideas. Tienes que imaginar que no hay obstáculo que no puedas superar cuando quieras aplicar tu mente creativa. Es como un rayo láser cortando el acero para eliminar cualquier obstáculo que tú quieras. La única diferencia es que algunas personas utilizan una gran cantidad de su creatividad innata y algunas personas lo usan muy poco. También hay tres desencadenantes de la creatividad. El primer desencadenante son los objetivos intensamente deseados. Entre más claridad tengas acerca de lo que realmente quieres y más positivo y emocionado estés por lograr ese objetivo, más creativo vas a ser y más ideas se te van a ocurrir. Hay una frase que dice que no hay personas no creativas sino personas sin un deseo suficientemente intenso por sus metas. El segundo desencadenante son los problemas acuciantes. Si hay un problema o un obstáculo que te impide lograr algo que es importante para ti, te vuelves más creativo que muchísimo más creativo y puedes llegar a tu capacidad máxima para eliminarlo. La tercera son las preguntas centradas. Tu capacidad de formularte a ti mismo y a otras preguntas que te obliguen a pensar profundamente acerca de tu situación es un estímulo para la creatividad. También en el libro nos habla sobre el método de la lluvia de ideas que es una de las formas más potentes para resolver problemas y alcanzar metas creativamente. Y hay una serie de pasos. Primero, toma una hoja de papel y escribe tu problema más apremiante o meta en la parte superior de la página en una forma de pregunta. Por ejemplo, si tu objetivo es duplicar tus ventas y rentabilidad en los próximos años, tu pregunta sería ¿qué podemos hacer para duplicar nuestras ventas y rentabilidad en los próximos 24 meses? Ahora, cuanto más específica sea la pregunta, mejor. Una mejor pregunta es definir tu meta numérica o financieramente. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para incrementar nuestras ventas de 5 a 10 millones anuales en los próximos 24 meses? Ahora, tienes que generar 20 respuestas y después empieza a escribir respuestas en primera persona utilizando el verbo de acción específico en tu respuesta. Por lo general, hay cuatro maneras diferentes con las que puedes lograr cualquier meta o resolver cualquier problema. Primero, puedes hacer más de algunas cosas. En segundo, puedes hacer menos de otras. En tercero, puedes empezar a hacer algo completamente nuevo. Y cuarto, puedes detener ciertas actividades en conjuntos. Mientras tú escribes tus 20 respuestas, vete haciendo estas preguntas. ¿De qué debería hacer más y qué debería hacer menos o qué debería comenzar o dejar de hacer? ¿Vale? Apunta a la cantidad primero, no a la calidad. ¿Por qué? Porque cada vez que generas y escribes físicamente unas respuestas, vas desentumeciendo y estimulas tu habilidad creativa. No te preocupes por la calidad, solo por la cantidad. Primero anota la primera idea que se te ocurra y luego escribe lo contrario a esa idea. ¿Vale? Después escribe una síntesis de las dos. O sea, ve mezclando una con la otra. Si haces esto, el primer ejercicio por la mañana, antes de empezar, te hallarás pensando creativamente durante todo el día. Claro, que también está la lluvia de ideas para equipos. Y estas son seis directrices que propone el autor para una lluvia de ideas en equipo. La primera dice que el tamaño ideal de un grupo de lluvia de ideas es de 4 a 7 personas. ¿Vale? Número 2. La duración ideal para una sesión de lluvia de ideas es de 15 a 45 minutos. La generación de ideas dentro de este límite de tiempo va a aumentar la calidad y cantidad de ideas considerablemente. Número 3. El objetivo de una sesión de lluvia de ideas es generar el mayor número de ideas posibles dentro del tiempo permitido. 4. La sesión de lluvia de ideas debe ser totalmente positiva. Esto significa que no hay ningún juicio o evaluación de ideas de las que son sugeridas. O sea, cada idea es buena. Tu objetivo es fomentar el mayor número de ideas y eso lo haces elogiando y alentando a las personas. No importa qué tan ridículas escuchen las ideas. Número 5. Antes de comenzar la sesión, acuerda quién va a ser el líder. El líder tiene la responsabilidad de asegurarse de que cada persona tenga la oportunidad de contribuir. Número 6. Cada sesión de lluvia de ideas necesita también un registrador. Esta es la persona que va a hacer el trabajo que además de contribuir vas a ir anotando las ideas. Ahora, según hay que desarrollar las cualidades de la genialidad. Así les llama el autor. Hay que tener cualidades de la genialidad. Y la primera cualidad es la concentración. Los genios han desarrollado la capacidad de concentrarse al 100% en una sola cosa excluyendo todas las distracciones. Y esto se denomina poder de concentración mental. Para que tú puedas aprender a concentrarte en un único propósito debes crear bloques de tiempo y periodos ininterrumpidos donde puedes trabajar sin interrumpir sin interrupción o distracciones. La segunda cualidad de la genialidad es la capacidad de ver relaciones causales. Los genios son personas de mente abierta, son flexibles y son casi ingenuos. O sea, son personas que examinan todas las formas posibles de abordar un tema. Tratan de ver el trabajo a sí mismos y al negocio como parte de un sistema orgánico. O sea, significa esto que quieren considerar cada detalle y saben que cada detalle afecta e influencia a todo un sistema alrededor. Aquí hay una sugerencia de evitar el apego o no enamorarte de una explicación o solución particular a un problema. Uno de los factores que más pone el freno a un pensamiento creativo es encariñarse o desposarse con una idea que hemos encontrado. No inviertas tu ego en venderle la idea a la otra persona. En tercer lugar, los genios utilizan un enfoque sistemático y ordenado. Esto para resolver problemas cada vez más grandes. Primero, definen el problema con claridad por escrito. Luego se hacen las preguntas del tipo, ¿cómo ocurrió este problema? ¿Este es realmente un problema o podría ser una oportunidad? ¿Este es un verdadero problema o podría ser indicativo de un problema aún más grande o diferente que hay que resolver? Entonces, se van haciendo esas preguntas. Las preguntas aquí son muy importantes. Eso es lo que motiva el pensamiento creativo. Ahora, resolución de problemas. Cualquier método organizado de resolución de problemas es más eficaz en generar soluciones que no emplear ningún sistema. Y nos da siete pasos sistemáticos para resolver problemas. A ver, antes aquí quiero aclarar. Ya nos dimos cuenta. La creatividad tiene que ver con la resolución de problemas, ¿vale? Una está ligada a la otra, ¿vale? Entonces, aquí nos dan siete pasos sistemáticos para resolver problemas al autor. El primero es define tu problema con claridad por escrito. La escritura es una de las actividades psico-neuromotoras. Entonces, cuando tú escribes tu problema sobre el papel o en una pizarra, estás obligado a utilizar un sentido visual, tu sentido activo y tu sentido kinestésico. Y esto ayuda a activar tu cerebro en el acto de definir en primer lugar tu problema con claridad. De hecho, el 50% de los problemas pueden ser resueltos por solo el acto de definirlos con claridad por adelantado. El segundo paso lee, investiga y reúne información. La segunda parte es reunir información de todas las fuentes posibles y validar cada detalle para asegurarse de que algo es correcto en vez de una mera suposición. Cuanto más información tú recopiles, más probable será que la solución correcta a tu problema salga de los datos. Entonces, tienes que aquí que resistir la tentación de enamorarte de una solución temprana. Tercero, no reinventes la rueda. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, tienes que recordar que cualquier problema con el que estés tratando probablemente ya haya sido resuelta por alguien más en algún lugar y a menudo muchas veces a un gran costo. No tienes que reinventar la rueda. Hazle preguntas a la gente que ya pasó por ahí, a gente informada, consulta expertos. Tal vez el mejor tiempo y dinero que puedas invertir en la resolución de problemas es contratar un consultor o un experto en ese campo. De hecho, yo en mi negocio lo hago demasiado. Yo pago a las personas que ya saben para que me digan cómo resolver mi problema de marketing, mi problema de ventas. Entonces, yo le pago mucho a personas que ya saben que ya cruzaron ese camino. Entonces, es más que nada a lo que se refiere. ¿Vale? Y sí, muchas veces yo sé que hay expertos que les pagas y son caros. Y sí, sí son caros. Y hay algunos más baratillos que no son tan buenos. Pero te lo juro que ese dinero es dinero que te regresa. Entonces, yo lo recomiendo demasiado. Cuarto, deja de trabajar. Deja trabajar a tu subconsciente. Esto se refiere a que tienes que pensar en lo que podrías hacer. Y entonces, si no estás satisfecho con esas respuestas que generaste, déjalo para otro rato. O sea, establece un calendario para volver a retomar ese problema después. O sea, cuando ya todo el mundo haya tenido la oportunidad de pensar nuevas cosas y desarrollar nuevas soluciones. ¿Vale? Quinto, aprovecha tu sueño. Aquí, muy simple, es revisa tu problema antes de dormir y pidele a tu mente una solución mientras estás en su dormimiento, ¿no? Muchas veces antes de dormir se nos ocurren buenas ideas, ¿no? O después de despertarnos también. Sexto, escríbelo. Escribir es una práctica que siempre tenemos que tener. O sea, por ejemplo, ahorita yo sé que usamos mucho el celular, pero tener una libreta a la mano donde poder anotar nuestras ideas y puntos en cualquier momento para no olvidarlos es muy funcional porque muchas veces pasa que nos olvidamos de las ideas que se nos vienen a la cabeza. Séptimo, pasa a la acción. Por último, pues pasa a la acción. Cualquiera que sea la idea, debes tomar medidas al respecto y deben ser inmediatamente. No dejes espacio. Bueno, después el autor nos da algunos ejercicios de estimulación mental. Primero, seguramente has escuchado que el conocimiento es poder, pues, y para mí, para lo que dice el libro, no hay cierto. Solo el conocimiento práctico, es decir, el conocimiento que es aplicado a un propósito, a un resultado o a un beneficio es realmente poderoso. Si el conocimiento a secas lo fuera todo, todos los bibliotecarios serían ricos porque están rodeados de millones de conocimientos y de sabiduría. Y no es así. Entonces, el primer ejercicio consiste en escribir 30 en 30 segundos o menos la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son tus tres objetivos más importantes en la vida en este momento? Y a esto se le conoce como el método de la lista rápida. Cuando solo tienes 30 segundos para anotar tres objetivos más importantes de tu vida, tus metas reales se van a sumar porque tienes muy poquito tiempo y lo más importante siempre va a ser lo primero. Después, lo que tienes que hacer es ponerte una calificación de 1 al 10. ¿En qué nivel de satisfacción estás en esa área que anotaste en este ejercicio? Entonces, es donde tú tienes que poner ahí tu cabeza, ¿vale? Siguiente ejercicio, las preguntas brutales. A ver, el liderazgo es la capacidad de resolver problemas y el éxito es lo mismo, es la capacidad de resolver problemas. Lo único que se interpone entre ti y el logro de todos tus objetivos son los problemas y obstáculos de todo tipo. Entonces, las preguntas que te obligan a centrarte en tus problemas pueden empezar con esta pregunta general. ¿Cuáles son los tres problemas más acuciantes al día de hoy en mi vida? Y claro, puedes ampliar esta pregunta, incluir todas las áreas importantes de tu vida, de tu negocio. Por ejemplo, te voy a dar siete preguntas. ¿Cuáles son nuestros tres mayores problemas en los negocios el día de hoy? ¿Cuáles son nuestros tres mayores problemas financieros hoy? ¿Cuáles son nuestros tres mayores problemas en las ventas hoy? ¿Cuáles son nuestros tres mayores problemas competitivos o de mercado hoy? ¿Cuáles son nuestros tres mayores problemas con la gente hoy? ¿Cuáles son nuestros tres Tres mayores problemas en los productos o servicios hoy. ¿Cuáles son los tres pasos más importantes que podemos tomar de inmediato para tomar nuestros resultados de negocio? ¿Vale? Siguiente herramienta. Practica la idealización. La visión es la capacidad de imaginar un estado futuro ideal. Luego regresar al presente y desarrollar un plan para llegar desde donde estás hoy a donde te gustaría llegar en el futuro. Entonces pregúntate a ti mismo, ¿qué te atreverías a intentar si supieras que no puedes fallar? Después, practica dos aproximaciones a la reflexión. Ahora, tu forma de pensar puede inhibir o liberar tu creatividad innata. Primero, hay dos tipos de pensamiento. Primero está el pensamiento mecánico. Y los pensadores mecánicos son los que son rígidos, inflexibles, que son personas bastante fijas en sus ideas y en sus opiniones. Y el pensamiento mecánico también es una forma de, como pensamiento normativo, se podría decir, donde el individuo ve todo como un extremo u otro. O sea, o negro o blanco. O sea, malo o bueno. O sea, no hay grandes diferencias en medio de ese pensamiento. Estos son pensadores mecánicos y tienden a ser más pesimistas, a buscar razones de por qué algo nuevo o diferente no va a funcionar. Entonces, en PNL esto se le llama clasificación por diferencias. Este tipo de persona busca continuamente que cualquier cosa que tú digas o sugieras sea diferente a lo que ya ha sucedido en el pasado. O a lo que la persona crea actualmente. Una vez que las personas ven una diferencia o un conflicto, tu idea es inmediatamente desestimada por estas personas y es descartada. Sin embargo, este tipo de pensamiento o este tipo de personas pueden ser funcionales como contadores, como ingenieros, como programadores. O sea, son áreas donde se requieren cosas muy específicas o muy fijas. Y por otro lado está el pensamiento adaptativo, que es lo contrario. Y es el pensamiento ideal para generar nuevas ideas, ya que tienes tu mente abierta y practicas el desapego. También incluye el pensamiento lateral, que es una forma de pensamiento que cuando las personas se encuentran en un hoyo, su tendencia natural es cavar más hondo en el agujero. Sin embargo, la solución puede ser ir a otro lugar, caber un hoyo totalmente diferente. Entonces, fantasear también es otra manera de practicar el pensamiento lateral. O sea, imagina que tuvieras una varita mágica que pudieras agitar y eliminar todos los obstáculos de tu vida. Si eso llegara a suceder, si agitaras una varita mágica y todos los demás obstáculos desaparecieran, ¿qué aspecto tendría tu situación? Tienes que hacerte esa pregunta. Imagina que los obstáculos ni siquiera están ahí. ¿Qué diferencia marcaría? ¿Qué harías diferente? ¿Qué nuevas posibilidades u oportunidades se abrirían ante ti si no tuvieras limitación del tiempo, dinero, personas, recursos, talentos o habilidades? Entonces, después encuentra una manera de alcanzar estos objetivos incluso sin la eliminación de estos obstáculos, incluso sin contar con todas las ventajas naturales que pudieras desear. Ahora, según el autor, hay siete fuentes de la innovación. Primero, está el evento inesperado o el fracaso inesperado o el acontecimiento marginal que nos conduce o indica una nueva oportunidad de negocio. Suele ser esa innovación revolucionaria que cambia toda la industria. Otra fuente de innovación es la incongruencia. Esta fuente entre la realidad de lo que es y lo que debería ser. En otras palabras, una incongruencia se produce cuando las cosas tienen que suceder de una determinada manera y no lo hacen. O sea, tú aquí tienes que observar tu negocio. Hay algo que esté sucediendo en tu negocio y en la demanda del mercado que sea diferente de lo que habías previsto inicialmente. Y estas incongruencias podrán ser fuentes de productos y servicios innovadores que podrían transformar tu negocio. Vale, entonces yo lo veo esto como que algo natural que siempre pasa. El plan de negocio rara vez sale perfecto. Siempre hay que ir corrigiendo. La siguiente fuente es crear necesidad. Y esta es una de las fuentes muy importantes, crear necesidad. Porque hay avances en la tecnología, en la técnica o en un sistema que usa una empresa para superar un problema o una deficiencia. Y a menudo se requiere un desarrollo de un proceso con aplicaciones comerciales. Entonces, crear necesidad lo hacen todas las empresas del mundo. Apple lo ha hecho también muy bien en esta parte. Pero bueno, siguiente cambios en la estructura de la industria. Los cambios en la estructura de la industria como resultado de una variedad de causas diferentes. Por ejemplo, Apple cuando compitió con BlackBerry. Entonces, que fue un cambio total en la industria. Entonces, cada nuevo descubrimiento, cada nuevo avance en la tecnología, cada iniciativa competitiva va a alterar la industria. Entonces, abren oportunidades de nuevos productos y servicios. Es una fuente de cambio, ¿no? Cambios demográficos. Los cambios demográficos están generando muchas y muchas innovaciones en todos los sectores, tanto público, privado. Entonces, por ejemplo, una ciudad en crecimiento, pues es una buena oportunidad también ahí, ¿vale? Cambios en valores y percepciones. Por ejemplo, ahorita al día de hoy, allá hay un énfasis más marcado que antes en alimentos saludables y en el ejercicio que hace 20 o 30 años. Entonces, también esos cambios te pueden ayudar a ti a innovar. Nuevo conocimiento. El nuevo conocimiento se aplica tanto a lo científico como a lo no científico. O sea, es crear nuevas tendencias económicas, oportunidades, incluso industrias completamente nuevas. Va. A ver. Ya no falta mucho, ¿vale? 10 soluciones creativas a los productos obsoletos. Primero, pregúntate, ¿podrías destinar tus productos o servicios a otros usos? ¿Podrías ser utilizados por otras empresas, otras industrias o otros clientes? Y esta es porque una de las reglas es que si tienes un buen producto o servicio a tus clientes y tus clientes no lo están comprando, deberías cambiar de clientes en lugar de cambiar de productos. Tal vez te estás dirigiendo tu comercialización y esfuerzo hacia el objetivo equivocado. ¿Va? Dos. Pregunta. ¿Podrías adaptar, copiar o emular lo que otra persona está haciendo para mejorar productos o servicios? Y una de las cosas más inteligentes que puedes hacer en los negocios es admirar a tus competidores más exitosos y luego buscar la manera de hacer algo mejor. Puedes buscar transferir una innovación, una tecnología de una industria a otra. Por ejemplo, Henry Ford tuvo la idea de la producción observando una planta empaquetadora de carne en funcionamiento. Entonces, ¿qué ejemplos de empresas exitosas a tu alrededor puedes copiar para tu funcionamiento de tu empresa? ¿Vale? Para que funcione de una forma más eficiente y rentable. Tres. Pregunta. ¿Podrías modificar, cambiar o volver a empaquetar un producto existente para que parezca o se vea como algo diferente? ¿Podrías darle un giro nuevo? Por ejemplo, Walt Disney estaba una vez visitando los jardines de Tivoli en Copenhague a finales de los 40 y se dieron cuenta que el parque estaba impecable, que no había nada de basura, ningún papel, ninguna parte. Entonces, por el contrario, en casi todos los parques de Estados Unidos, grandes, pequeños, ferias, rodeos, todo estaba sucio, lleno de basura y comida en el suelo. Y ahí fue cuando Walt Disney decidió Disneylandia, que él decía voy a construir un parque de atracciones tan limpio y hermoso que los padres vengan con sus hijos de todas partes a visitarlo una y otra vez. Y bueno, ya sabemos en qué término eso. Cuatro. Otra pregunta. ¿Podrías ampliar el producto? ¿Podrías hacerlo más grande, más dinámico o más destacable? ¿Podrías aumentarlo de alguna manera con el fin de hacerlo más atractivo? Cinco. ¿Podrías minimizarlo? ¿Podrías hacerlo más pequeño, más manejable o más económico? ¿Podrías eliminar o restar para que fuera más sencillo? O sea, ¿podrías descomponerlo para venderlo por piezas por separado? Esa es otra pregunta. Recuerda, todo esto es para que tú vayas abriendo la mente simplemente. Seis. ¿Qué tal un sustituto? ¿Podrías utilizar un material o método de fabricación o proceso diferente? Siete. ¿Podrías reorganizar o intercambiar componentes de tu producto o servicio? Al hacer esto, ¿hay alguna manera de que tu producto o servicio sea más atractivo, más efectivo, más barato o más deseable para los clientes? Número ocho. ¿Podrías revertir tu pensamiento y adoptar un enfoque completamente opuesto a lo que estás haciendo actualmente? Número nueve. ¿Podrías combinar tu producto con otra cosa? ¿Podrías agruparlo con otros elementos para ofrecer una oferta de mayor valor? Esto me recuerda mucho, por ejemplo, yo hice en mi negocio una membresía donde te incluye varios servicios para mascotas. Y creo que eso fue lo que hice, ¿no? Al yo combinar un producto con la otra y, bueno, ofrecer al final mayor valor, yo pude cobrar más dinero. Y te puedo decir que, por ejemplo, yo gano con un cliente lo que mi competencia gana con tres, ¿vale? Pero yo creo que aquí aplique un poco este pensamiento, inconscientemente probablemente, pero eso fue lo que hice. ¿Vale? Diez. ¿Puedes encontrar valor en un subproducto? O sea, un subproducto es este, bueno, el autor nos da un ejemplo de unos electrodos que se llamaban SG adhesivos y estos electrodos eran círculos de unos ocho centímetros a los que se les perforaba en el centro de un agujero de dos centímetros y este material era desechado. Y un día el fabricante decidió empaquetar esos desechos o puntos y encontraron docenas de usos como topes para evitar que las puertas o cajones se cerraran de golpe o para evitar que las fotos se rasparan en las paredes o para ayudar a identificar el equipaje de los pasajeros en el aeropuerto. Entonces el fabricante regalaba estos puntos a sus clientes que quedaban encantados y no costaba nada a la compañía y daban más valor. ¿Vale? Entonces, encontrar un valor en un subproducto que probablemente, no sé, fíjate que creo que por ejemplo, ahí creo que, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama este, 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 que venden donas y te venden el disque, el centro de la dona, ¿no? No sé si podría aplicar igual, pero este, algo, no sé por qué me vino mucho a la mente ese ejemplo, ¿vale? Ahora, de los últimos conceptos, el principio de la ingeniería de valor y la que es la ingeniería de valor es un sencillo método de evaluar la utilidad de un nuevo producto haciendo preguntas clave. Primero, ¿cuál es el producto o servicio? Tienes que escribirlo desde la mente del consumidor. Dos, ¿qué hace exactamente? ¿Cómo mejora la vida o el trabajo del cliente? Tres, ¿cuánto cuesta? Cuatro, ¿qué más cumple la misma función? Cinco, ¿cuánto cuesta esa otra alternativa? Y esto es muy, muy frecuentemente, este principio de la ingeniería de valor, te va a llevar a una, te puede llevar a una contratación externa. Es posible que en alguna, que algunas cosas de tus negocios no sean tan rentables, hacerlo de forma interna y puedas encontrar otra empresa con mejores capacidades o instalaciones que te hagan ahorrar dinero, que pues te lleven a eso, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es todo por el resumen del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, que es lo importante que les haya sido útil. Y pues bueno, si me quieren agradecer, recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales, que por cierto, anuncio abrir un nuevo podcast, un nuevo programa. Y este podcast va más que nada que algunos pensamientos que yo voy recopilando, algunas prácticas, algunos coaches de libros. Entonces, no es un resumen del libro como este, más que nada es una serie de pensamientos que, bueno, igual como emprendedor te pueden servir, igual desarrollo personal. El otro podcast se llama Piensa Wey y lo puedes encontrar igual en las otras plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music. En todos lados lo puedes encontrar. Entonces, nada más búscalo ahí, así como Piensa Wey, con W, W, E, Y. Y así lo puedes encontrar. Y ahí tengo algunos temas interesantes que probablemente te puedan gustar. Entonces, también si te gustó, pues si me puedes ir a seguir a mis redes sociales, Instagram, Facebook, ya sabes que te las pongo ahí a la vista. También te agradecería muchísimo, ¿vale? Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que tengan un buen día, una buena noche. Depende de la hora que me estés escuchando. Y bueno, cuídense. Bye. ¡Gracias! Chau!